Ya nos vamos, gracias Nos vemos el 20 y ahí Venga sabroso, venga sabroso Ahí va Es video, ¿eh? Mira, escucha lo que dice ahí Está como mando Mira esa chiquita Está como mando Mira qué muñeca Pero mira qué roquita Uy, qué mamacita, caramba Está como mando Mira qué muñeca Pero mira qué roquita Uy, qué mamacita, caramba Está como mando Está como se para el tita Goloso, maloso, ¿eh? Y juzgues de las 180 Sí, señor Ahora la sangre nueva Ahora la sangre nueva Sosotito El nombre que lo dice Panamá Sí, me va a matar a mí Cito, me llamo a mi, mi Cito, me llamo a mi, mi Cito, me llamo a 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 mi Golosos, golosos, malosos Chavo, los chicos Cito, me llamo a mi Cito, me llamo a mi Cito, me llamo a mi Y la ladies Santa Venga sabroso, vengaarms Vamos Y dice Esta grabación Estás como mando Nos vemos el 20 Para youtube Esh Esta grabación para youtube Nos vemos el 20 Y ahí La máquina de la salsa hojita rítmica ¡Sí señor! ¿Oye cómo decíamos todo? Si me vas a dar a mí Pon esta boca Si me vas a dar a mí Pon estos ojos y el hielo Si me vas a dar a mí Pon esta boca, tamina Si me vas a dar a mí Esa es una relación para Edir y Yair Con mucho pelo, con mucho amor Nos vemos el 20, güey Confirmado Pero mira que roquita, uy que mamacita caramba Y está como mamacita, uy que mamacita caramba Esa es una azúcar ahí Chivar Todos sus sobrinos Y Chivar Para no decirle pinche Ibar Venga sabroso, venga sabroso y dice Ya lo sé, ya lo sé Todas niñas, todas niñas Ángeles de los hermanos Zappelletti Máganle un fascinazo por favor Salvis Ay que buena grabación Estás como mamando algo del ritmo de la cumbia De aquellos años de trabajarnos En el piñón de los baños